So, damn nena lo siento Oh, se lo siento y lo siento Ey, damn nena lo siento Me puliste en el foco Me llamo y yo tolado de mi tiempo en el pico Ya tenía sueño que a veces yo no lo cuento Me voy a hacer como jugando a mi venta Ya me cuida que pude a la que lo siento Que cala, cibola, cibola, cibola So, damn nena lo siento No, se siento, no miento Ella está mirándome, mami, de lejos Go, damn nena lo siento Yo tratando de lidiar con el espejo Ya tenía sueño que a veces yo no lo cuento Me paso el juego como jugando a Nintendo Me hablan de cosas que pocas veces la entiendo Me siento en la cúmula, apago y la enciendo Me prende otro loco loco Me siente quizás, ella no la noto Me siento más frío cuando no la toco Mala faca, aquí si algunos piensan que estoy ronco So, damn nena lo siento No, se siento, no miento Ella está mirándome, mami, de lejos Go, damn y yo tratando de lidiar con el espejo Ya tenía sueño que a veces yo no lo cuento Me paso el juego como jugando a Nintendo Me hablan de cosas que pocas veces la entiendo Me siento en la cúmula, apago y la enciendo Me prende otro loco loco Me siente quizás, ella no la noto Me siento más frío cuando no la toco Mala faca, aquí si algunos piensan que estoy ronco So, damn nena lo siento So, se siento, no miento No 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 Gracias por ver el video